¡Suscríbete! Fergonzi, a los 46 minutos y medio, pone el 3 a 1 para Alianza Atlético de Suyana. Gol, apuesta total, para ganar, hay que creer, Fergonzi, su segundo gol en el torneo. Alianza Atlético de Suyana, 3 a 1 para Cantolau. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigo! ¡Gol! Y excelente, lo habíamos marcado nosotros antes, ya estaba jugado Cantolau, estaba mal parado en el fondo, quedando mano a mano, gran pase por supuesto. Rinaldo Cruzado ingresó bien, Rinaldo Cruzado y ingresó, ni que hablar de bien Fergonzi, marcando los dos goles y nos va a hacer cambiar de figura, seguramente. Cuando entró el partido estaba empatado y lo termina dando vuelta la gente de Alianza Atlético de Suyana. Totalmente jugado al ataque Cantolau, mucho tiempo y mucho espacio para que piense Rinaldo Cruzado. Ya había muerto.